Día 5 en Buenos Aires Porque si está hasta la madre wey Suéltame, suéltame Ay perro, por Dios que amor Miren como se llama este caballo Hola Fran, anda pa allá bobo Hola paparras, como están, buenos días Nos acabamos de despertar, estamos todos despeinados Vamos a ir a desayunar Tenemos una hora, literalmente o menos Creo que 50 minutos para desayunar Y comprar pañales para Tiago Que además nosotros, literalmente Paul es la persona más tardada del mundo Si nos tenemos que bañar y cambiar En eso, en la bañada y la cambiada Tardamos dos horas Sí, hora y media Ahí nos acompaña Francescoacuac Nuestra fiel compañera de todas las mañanas Y todos los días ¿Qué tienes? ¿Estás triste? Es que se quiere maquillar A Francesco le regalaron ayer unos maquillajes Y está triste porque se quiere maquillar ¿Qué te vas a pedir mi amor? El café que me gusta, lo que es el latte de vainilla ¿Tú qué quieres de fiel, no Francescoacuita? ¿Un chocomil? Y llegó el de Juli Que siempre le dan ahí un agüita mineral de cortesía Y el chocomil de Francescoacuá Ay, 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 ay Que rico, llegó el cubo de naranja, llegó mi bebida esta que está tremenda, estos sandwichitos tostados, como le dicen acá vamos a probarlo papu, a ver que tal está mmmm wey, no mames, está muy rico concentrados, Rabe, concentrados pañales, que no tenemos tanto tiempo, pañales Francesquita esa esa ahora papus, atentos a lo que les estoy a punto de mostrar, porque así es como se ven, ocho mil pesos mexicanos en Argentina, boom si, toda esta paca de dinero que estás viendo, que es tremenda wey son ciento veintiséis mil pesos argentinos, al día de hoy dieciséis de diciembre del dos mil veintidós así, es como se ven ocho mil pesos mexicanos wey, es decir ciento veintiséis mil pesos argentinos les vuelvo a repetir que esto es si tú traes dólares dólares billetes es decir, traes billetes de dólar para cambiarlos acá normalmente te cambian solo de nominación grande o te piden solo de nominación grande así que si es una locura wey pero recuerden que bueno las cosas, una comida te sale ocho mil pesos nueve mil pesos siete mil, doce mil dependiendo que comas donde comas y cuanto comas pero bueno, si me parece una locura que estas pacotas de dinero todos estos son de quinientos aquí hay solo cuatrocientos dólares para que te des una idea muy rápida la camiseta original de Argentina la versión jugador te cuesta alrededor de treinta y cinco mil pesos treinta y seis mil con todo y estampado y demás el súper no es tan barato o sea, te cuesta muy similar a lo que te cuesta en México pero es muy barato ir a comer a restaurantes le subí un reel a Instagram sobre la comida y cuánto me costó una comida completa para toda mi familia y ahí se van a dar cuenta más o menos de qué comí y cuánto costó así que los invito a que lo vayan a ver por allá pero si es una locura que piensen que yo vine a Buenos Aires en abril de este mismo año dos mil veintidós y el dólar te lo cambiaron a doscientos estos me los cambiaron a trescientos quince a ver, por acá tenemos una duda existencial Julieta no sabe si los lentes le quedan bien para mí te quedan perrísimos si me veo gorda los lentes me gustan ay amor, tú eres hermosa qué gorda vamos a ir a comprar los intercambios ahora sí que les dije hace un par de días que no teníamos, güey así que vamos a comprarlos compramos una nievesuki nos regresamos quiero verla de Merlina, güey seguimos sin verla y no sé si ustedes ya la vieron pero me la han recomendado un chingo bueno, estamos en un pequeño como... es una pequeña plaza, güey una placita y justo al local que vamos a entrar venden marcas así como Volcom, Vans así medio skater vamos con mamá vamos con mamá vamos con mamá hay desde gorras, güey bermudas hoodies ¿me entienden? como todo el estilo así traído como de Estados Unidos claramente esta tienda la conocemos ya hace, güey puta, no mames como nueve años, creo, güey ¿de qué te lo pediste, amor? me lo pedí de chocolate blanco ¿chocolate blanco? el video de lo que existió alba, no me explico ay, Francesquita es más grande que todo el helado ¿te gustó? ¿es de fresa? algo súper, súper rico aquí de Argentina, güey es la nieve, güey el helado y este es uno de los mejores lugares se llama Daniel's así que se los recomiendo porque está, la neta muy, muy rico miren, yo me pedí de bananas frita arriba y chocolate abajo Francesquita hola hola qué chido ¿en la tina? sí qué chido, Tiaguito el día de hoy me toca hacer papaluchón porque, Julieta, le van a hacer las uñas tu vocita para que vinieran aquí a la casa de mi suegra para hacerle las uñas, güey traigo una tos últimamente no sé qué pedo en este momento acabo de publicar el video el nuevo vlog el del día 5 este que está viendo es el día 6 y acaba de llegar la comida así que vamos si no lo han visto vayan a verlo obviamente ahora papus, importante ey, cuando les mostré los billetes, güey y los billetes oye, tranquilo, viejo cuando les mostré los billetes, güey de ninguna forma pretendo faltar el respeto ni mucho menos creo que eso ya lo saben pero igual lo digo por cualquier cosa con el tema de la inflación y de cuántos billetes son sino solo mostrarles para cuando alguien venga y cambie no se saque de pedo de que son muchos billetes o sea, en gran cantidad de verdad espero que Argentina se recupere pronto, güey sé que el fútbol no es no salva de ninguna forma el momento que pasa el país pero por eso es tan importante que ojalá anulan MUFA ya sé queden campeones el domingo neta de todo corazón espero que sea una alegría para los argentinos obviamente hay mucha gente que pues por más que haya inflación vive bien y les va perfecto pero hay mucha gente que la está pasando muy mal así que nada toda mi solidaridad para la gente en Argentina que no pasa por un buen momento con esta inflación y los sueldos a veces no, no, aparentemente no alcanzan son un gran país y van a ver que van a salir muy pronto adelante ay papus llegaron las pizukis ay estoy tapando con mi brazo de luz bueno llegaron las pizukis Julieto está feliz amor tenemos ahí anda Barbie que fue un evento está con la mamá ay que feliz esto lo voy a dejar te habito que lo voy a dejar y acá está la otra papus antes de cenar y de continuar papus les quiero decir que no jueguen con los sentimientos del madridismo de esa forma no puede Cristiano estar entrenando en los alrededores o con el primer equipo del Real Madrid hay fotos de Cristiano llegando a Valdebebas y yo les pido que no jueguen así con nuestros sentimientos Cristiano salió como el máximo jugador en la historia del club así que por favor no hagan eso con el madridismo